Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a su canal MyTutoriales, en este video les voy a explicar como revisar y hacer el cambio del sensor de flama o sonda de ionización de tu boiler de paso, cuando este enciende y se apaga, las diferentes marcas existentes en el mercado el funcionamiento es muy similar, así que este video te servirá dependiendo de la marca que tengas, así que comencemos. Bueno aquí ya retiré la tapa, algo fácil y ahora vamos a proceder a quitar esta lámina que cubre del quemador, simplemente se retiran estos dos tornillos de cabeza de cruz y listo. Como podemos ver en el quemador tenemos tres bujías, las cuales dos de color rojo son los electrodos de encendido, en caso de que el tuyo sean de otro color, los podemos detectar ya que apuntan a unas laminitas del quemador, en si la función de estos es hacer chispa para encender el calentador y una vez encendido, este otro electrodo de cable negro es la sonda de ionización o sensor de flama, este capta que hay flama y mantiene el calentador encendido hasta que la llave de agua se cierra. Fácil se puede identificar ya que es la bujía más larga y no apunta a ninguna lámina o podemos revisar de donde sale esta que es del módulo encendido o tarjeta electrónica y viene marcada con una S de sensor de flama. Al momento de retirar la tapa se desconectan estos dos cables del interruptor de encendido y se unen para tener este en la posición de encendido. Se enciende este y como podemos ver funciona muy bien y este no se apaga. Ahora voy a desconectar el cable que va a la bujía, simplemente se jala con fuerza y sale. Y ahora nuevamente lo encendemos para que vean la falla que hace. 3, 4, 5 y aproximadamente después de 5 segundos este se apaga, ya que como el sensor de flama está desconectado, el calentador no va a detectar la presencia de flama y automáticamente se apaga. Así que si tu calentador enciende durante aproximadamente 5 segundos y en este tiempo hace chispa y enseguida se apaga, tal vez el problema sea este sensor de flama que esté fallando. ¿Por qué este empieza a fallar? Bueno, puede ser que esté haciendo mala combustión y esta se genera porque el regulador de gas que no mande la presión correcta, ya sea mande alta presión o muy poca presión. Y por eso el sensor de flama se empieza a corroer, es decir, se carcome y no hace correctamente su función. Así que puedes revisar la presión de gas. En gas LP son 28 o menos 33 gramos sobre centímetro cuadrado con el calentador funcionando. Y en gas natural la presión debe ser de 18 o menos 22 gramos sobre centímetro cuadrado con el calentador funcionando. Bueno, siempre les aconsejo tener instalado tu calentador de paso en un lugar donde se proteja la intemperie, pero a la vez tenga ventilación. Ya sea puede ser en un tejabán o en un cuarto de lavado, ya que al no tener buena ventilación, los gases que se generan al hacer la combustión pueden ir deteriorando el sensor de flama. Si presentas la falla que les mostré, antes de reemplazarlo es bueno cerciorarte que la bujía de la parte inferior esté bien limpia. De lo contrario, se debe de quitar la suciedad que tenga y también puedes revisar cómo se ve el cable del interior. Y puedes cortarle un centímetro y volver a conectar para ver si así ya funciona. Ya por último, antes de acudir a reemplazarlo, puede ser que el sensor tenga sarro o suciedad, lo que hace que no detecta que hay flama y por eso el calentador se apaga. Así que vamos a retirarlo. Para limpiar este, simplemente se remueve un tornillo de cabeza de cruz. Lo hago con un desarmador para evitar dañarlo. Como pueden ver, tiene poquita suciedad. En este caso no es mucho, pero aún así es muy conveniente darle una limpieza. Esto es algo muy importante hacerlo durante su mantenimiento para evitar problemas. Voy a utilizar una lija del número 150 de agua. Simplemente voy a tomar un pedazo para poder limpiarlo con movimientos de lado a lado, tratando de hacerlo en todo su contorno. Así es como debe de quedar bien limpia. Aquí como me puedo dar cuenta, esta ya la habían movido por la curvatura que tiene. Algo que no les aconsejo hacer. Y debe de estar recta, pero no la enderezo porque se puede llegar a quebrar. Vamos a instalarla. Como pueden ver, tiene unas guías para colocar esta correctamente y no quede ni muy alta o no vaya a apoyar en el quemador. Y a colocar su tornillo. Si sigue presentando la falla que enciende y después de unos segundos se apaga, no hay de otra que reemplazar el sensor de flama. Y tal vez digan, ¿qué es lo que tiene el sensor? Bueno, se le hizo una mexicanada. Se le enrolló alambre de estaño y se soldó con un cautín para salir del problema. Pero aquí tengo el repuesto y vamos a reemplazarlo. Bueno, difícilmente vas a conseguir solo el sensor. Casi siempre te venden el sensor con los electrodos generadores de chispa. Pero el precio de estos es de unos 80 pesos mexicanos. Pero aquí solo le cambiará el sensor de flama. Los electrodos no hace falta por lo pronto. Se retira su tornillo con un desarmador de cruz en sentido antihorario. Se retira su cable, simplemente jalando este. Aquí voy a sacar el sensor de flama. Es fácil identificar ya que es el que tiene el electrodo más largo. Comparo este y la única diferencia es que la nueva no tiene un resaque, como el otro sensor. Es que no lo pude conseguir. Pero así vamos a intentar adaptárselo. Lo presentamos en su respectivo lugar con su electrodo generador de chispa, ya con su tornillo. Para atornillar este en sentido horario. Se aprieta solo lo que es, no demasiado, porque podemos dañar este. Colocamos bien el cable, que entre hasta el tope del sensor. Abrimos el suministro de agua y vemos como rápido enciende. Y es algo simple de reparar, como ustedes vieron. Bueno, pues eso es todo amigos, espero les haya gustado. Si es así, los invito a que me regalen un like, para que más personas puedan ver el video. De igual forma, compártanlo con sus amigos o familiares. Cualquier duda, por favor, háganmela saber en los comentarios y gustoso les ayudaré. Los invito a que se suscriban a mi canal, para poder seguir subiendo más contenido. Y de igual forma, activen la campanita de las notificaciones. Saludos y bendiciones.